Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual. Aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, voltando a la línea férrea, excluyendo los oleoductos y los graciosos, frente al silencio de lo que tendrá obligación de ponerse en el estado. La historia lo jugará. Seguramente Radio Magallanes será callada, y el vital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, que no importe, no seguirán a ustedes, y empezaré con ustedes. Por lo menos mi recuerdo es dar el nombre mío, que fue leal a la ley de Chile. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede huir. La historia no se detiene, ni con la represión, ni con el clima. Esta es una etapa, será superada. Este es un momento, duro y difícil. Es posible que nos aplaste, pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza, para conquistar una vida mejor. Compachotas, es posible que silencien las rayos y me despido de ustedes. En este momento pasan los aviones. Es posible que no se atinguillen, pero que sepan que quitamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para enseñar que en este país, hay hombres que saben cumplir, con la obligación que tienen. Yo lo haré, por mandato del pueblo, y por voluntad consciente, de un presidente que tiene la dignidad del cargo y la confianza de haber sido honesto en el desempeño de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Claudio Orrego, y es un placer para mí compartir con ustedes este patrón de batería, patrón que construí para el track que escuchamos anteriormente, llamado El Manicero. Es parte de un EP que estoy trabajando en este momento, y bajo el concepto estilístico de Drum and Noise. Espero que les guste, y que contribuya de alguna manera a vuestra música. Vamos a revisarlo. Para partir, vamos a dividir las piezas fundamentales que componen este patrón. El que está en cuatro cuartos, dura dos compases, y a una velocidad de 170 bpm. En primer lugar, tenemos nuestro hi-hat, el que va en corcheas durante los dos compases. En segundo lugar, tenemos el ritmo de la caja, el que va marcando el tiempo 2 y 4 de cada compás, con anticipaciones y rebotes posteriores a este golpe principal. Por favor, vamos a dividir las piezas en uno de los compas. Con el programa de la caja, vamos a dividir el ritmo de la caja, y a ver el ritmo de la caja, la cadena, y el que va en corcheas durante la caja. Y en el caso de la cadena de la caja, la cadena de la caja, sin la cadena, y cebollese a este golpe principal. y que viene la cadena, y que está discutiendo de la caja, y que está en el punto de la caja. Y ahora, y ahora vamos a dividir las piezas armadas a este papel. ¡Suscríbete! Finalmente tenemos nuestro bombo, el que va marcando una secuencia de golpes fuertes en forma de clave 1, 1-2, 1-2-3, 1-2 1, 1-2, 1-2-3, 1-2 1-2, 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 1-2 piezas que componen este ritmo trabajando poco a poco hi-hat caja hi-hat bombo bombo caja para luego después de un tiempo de trabajo juntarlos y empezar a jugar bien me despido espero que lo hayan disfrutado y que les sirva en su música nos vemos en una próxima y